Tú, la amistad siempre tú, amistad, ternura que sé yo Tú, mi sombra ha sido tú, la historia de un amor que no fue nada Tú, mi eternamente tú, un hotel, tu cuerpo y un adiós Tú, mi oculta amiga, tú, un golpe de pasión, amor de madrugada No existe un lazo entre tú y yo, nada de amores, nada de nada Tú, la misma de ayer, la incondicional, la que no espera nada Tú, la misma de ayer, la que no supe amar, no sé por qué Tú, intensamente tú, soledad, cariño y un corset Tú, mis horas bajas, tú, un cuerpo de mujer, un par de rosas blancas No existe un lazo entre tú y yo, no hubo promesas, ni juramentos, nada de nada Tú, la misma de ayer, la que no supe amar, no sé por qué Tú, la misma de ayer, la que no supe amar, no sé por qué Tú, la misma de ayer, la que no supe amar, no sé por qué